Bueno, hoy, en lugar de la columna habitual que nos correspondería en esta jornada, entrevista central con Daniel Olesker, porque, bueno, se han conocido algunos datos, algunas cifras en los últimos días. De hecho, tú ya estuviste acá, Daniel. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Sí, cuando yo estuve, habían salido solo los de pobreza, ahora ya están los de desigualdad, y además, como yo anuncié ese día que vine, ahí hicimos algunos cruzamientos más que permiten los microdatos, los datos que no se publican, pero son de acceso libre, y hay como una visión más general sobre estos temas. Pobreza y desigualdad, entonces. ¿Y cómo estamos parados como país? Bueno, lo primero, empecemos por el dato, ¿no? Dividamos pobreza y desigualdad, que son dos temas distintos, ¿no? Esto hay que tenerlo claro, digamos, ¿no? O sea, es difícil erradicar la desigualdad sin mover la pobreza. Pero se puede mover la pobreza sin tocar la desigualdad, ¿no? Chile es el ejemplo más notorio, digamos, durante los gobiernos post-dictadura, digamos, ¿no? Si yo aumento el 100% de los ingresos de todos, la desigualdad... No se mueve. No se mueve. Para mover la desigualdad hay que incorporar otras referencias estructurales. Entonces, empecemos por la pobreza. El dato es 10.1, quiere decir, uno de cada diez uruguayos, uruguayas, se encuentran en situación de pobreza. Esos son 348.000, con los nuevos datos del censo. Algunos hablan de 350 o más de 350, porque hasta hace poco, nuestra única referencia poblacional era las proyecciones de población del INE. Ahora ya tenemos el dato del censo, que ya sabemos, 348.000. Haciendo para atrás los datos del censo, llevándolos con ciertos criterios al 2019, había 301.000. Quiere decir que estamos hablando de 47.000 personas pobres más que en 2019. Dos comentarios sobre este dato. Primero, la pobreza por hogares es 7%. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué es más alta la pobreza en personas que la pobreza en hogares? Porque el tamaño del hogar de los que se encuentran en pobreza es más numeroso que el tamaño del hogar del que se encuentra en los deciles más altos de ingresos. Por eso, solo 7% de los hogares están en situación de pobreza y 10.1% de las personas. Entonces, vamos a hablar de hogares más numerosos. Volveremos de esto en el punto siguiente. Y la segunda, para mí la más relevante, la que nos debe interpelar más todavía, es que esto se da en una economía que crece. Es decir, esto ya lo hemos hablado muchas veces, pero quiero volver a repetir. La economía es 2.8% más rica que lo que era en 2019. Es decir, la economía va para arriba y la pobreza también va para arriba. Entonces, primero el dato y su vinculación con esta paradoja entre crece pobreza a pesar de que crece la riqueza. Eso quiere decir que crece la desigualdad. Eso quiere decir que crece la desigualdad y eso lo vamos a ver después. Segundo punto. Algunas características por edad. Todas los tramos etarios crecen respecto a 2019. Todos. Y todos están prácticamente estancados respecto al 2022. Esta es una característica general. Estancamiento respecto al 2022. O sea, no se mejora en el 23 respecto al 2022. Y esos datos son peores que los que había en 2019. ¿Cuáles son los más graves desde el punto de vista etario? Los que llegan hasta 18 años. La estadística los pone de 0 a 6, de 6 a 12, de 12 a 18. En esos casos estamos en el orden del 20%. En 0 a 6 años y en 18% en el resto de infancia y adolescencia. O sea, en promedio, uno de cada cinco menores de 18 años está en un hogar que es pobre. Está claro, ¿no? No importa que la edad. O sea, también lo hemos dicho varias veces. Es pobre porque entera un hogar que es pobre, digamos, ¿no? El niño no es pobre, la niña no es pobre. Pobre el hogar en el que vive. Claro. Esto era uno cada cinco. Esto era uno cada seis en 2019. O sea, ahí la situación no es que es nueva totalmente. O sea, la situación de pobreza mayor en los niños que en los adultos mayores mejoró muchísimo en los 15 años de gobierno al frente, pero todavía seguía siendo un valor importante. Y ahora empeoró. En lugar de mejorar, empeoró. Así que, segundo punto, infancia, niñez y adolescencia. Que después, una de las aperturas que yo hago siempre es entre 18 y 64 años por década. Los que tienen 20, los que tienen 30. Porque eso nos muestra que dentro de los adultos la mayor pobreza está entre 30 y 40 años. O sea, los padres de estos niños, digamos. Tercera característica. Un fuerte predominio de las mujeres en la situación de pobreza. Eso se puede mirar por dos lados. Uno es cuál es la pobreza en la jefatura femenina de los hogares y cuál es en la jefatura masculina. Bueno, recordemos que la pobreza en los hogares era 7. Los hogares con masculino es 4,8. Los hogares con jefatura femenina, 8,8. O sea, casi el doble. 83% más alto. Pero cuando uno se mete adentro de los datos, no los que se publican, sino adentro de los datos, dice, ¿cuáles son los hogares que tienen más pobreza? Y ahí encuentra que los hogares con mayor pobreza son los monoparentales de jefatura femenina. O sea, no solo de jefatura femenina. De jefatura femenina que vive sola. O los extendidos de jefatura femenina. ¿Qué es un hogar extendido? Es un hogar en donde vive algún otro miembro de la familia que no es la base nuclear. O sea, no son los hijos ni padre ni madre, digamos. O sea, que ahí la mujer se ocupa no solo de menores, sino también de adultos mayores. O también de adultos mayores o sobrinos o lo que fuera, digamos. También tienen alta pobreza los compuestos, que es cuando el miembro adicional no es de la familia. Pero no tanto como los primeros. También ahí son de jefatura, predominantemente de jefatura femenina. Bueno, después hay un dato que es estructural, viene desde siempre. Que es que la pobreza en los negros es el doble que en los blancos. 20 contra 10, más o menos. Ahora estoy hablando en personas, ya no en hogares. Y finalmente, para terminar la parte de datos de pobreza, el análisis por departamento. La encuesta, los datos publicados los tienen por región, Montevideo, Interior Urbano, Interior Rural. Pero nosotros nos metimos los datos y tenemos los de los departamentos. Y ahí tenemos una realidad absolutamente segregada entre departamentos, digamos, ¿no? Asumo que, como siempre, los departamentos frontalizos son... Cuatro departamentos, aquí está el dato, Rivera, Artigas, Cerro Largo y 33, que tienen un nivel de pobreza en torno a 50% superior a la media. Si la media es 10, están todos arriba de... 33, 14,6. Pero de 14,6 para arriba, llegando en el caso de Rivera, a 19%. Entonces, está claro que ahí tenemos el núcleo duro, digamos, Rivera, Artigas, Cerro Largo, 33. Destaco el punto de salto que venía en el carro del medio, en el pelotón, vamos a decir. Y está cercano a los que se escapan, a los maya oro, entre comillas, de la pobreza. Y después tenemos cuatro departamentos, Maldonado, Colonia, San José y Flores, cuyos niveles de pobreza están bajos relativamente, de 4% para abajo, digamos, ¿no? O sea, son los cuatro que están... Y el resto está un poco en el medio. Pero lo interesante es que si tú combinas esos datos, que son del 2023, con los datos de desempleo y formalidad en el propio año 2023, o sea, hacemos un indicador integrado de trabajo y pobreza, la situación es más o menos la misma. Maldonado, Colonia, San José y Flores son los que tienen menores niveles de desempleo y formalidad. Artigas, Rivera, Cerro Largo, 33. Y ahí sí se suma, con cierta fuerza, Salto y Soriano, aunque los datos de Soriano del promedio normal del 2023 vinieron mejorando hacia el final del 2023. Pero la realidad es más o menos la misma. O sea, tenemos una heterogeneidad muy grande, con pobrezas que van de 3 a 19%, o problemas de desempleo que van de 2 a 14%. O sea, efectivamente, tenemos una realidad departamental muy quebrada en esta materia. O sea, tenemos problemas entonces por edad, por género, por ascendencia racial y también por territorio. Eso es pobreza. Parece que además que de los departamentos más afectados que tú decías, ni siquiera, claro, hay un tema de tráfico, pero ni siquiera tienen el aporte pronto del turismo, que por allí puede mejorar algunos índices. Bueno, los del litoral un poco sí. Sí, sí, los del litoral, pero... Pero no necesitan... Este es un problema estructural que además, como yo lo mostré en un trabajo que también presenté aquí, sobre la tipología de departamentos, cuando te metes en los niveles educativos medios de esos departamentos, cuando metes en las condiciones de vivienda de esos departamentos, bueno, se suman las condiciones de informalidad y desempleo, el problema viene como muy estructural, digamos, ¿no? A pesar de que se han promovido inversiones en esos lugares, no es fácil promover inversiones en lugares donde hay ciertos niveles de segregación territorial que, repito, durante los 15 años de gobierno al frente, se achicaron, sobre todo en el segundo gobierno, donde hubo una política más agresiva de trabajar hacia el norte del país o hacia el noreste del país, pero todavía mantiene una desagregación estructural. Lo mismo pasa, lo digo rápidamente para pasar al punto de desigualdad, en Montevideo. Lo mismo pasa en Montevideo. En Montevideo, cuando también juntás los indicadores de pobreza y de trabajo en los ocho municipios, te queda que tenés una diferencia abismal entre el municipio A, F y D, es decir, la zona del cerro y sus aledaños, la zona de Camino Maldonado hacia el este, y el D, digamos que es muy enorme, digamos, para abarcar, y el CH como el... Seguro, en la otra cara. En la otra cara en la Rambla. Y eso pasa en pobreza, pero también pasa en trabajo, en desempleo y en informalidad. El único dato nuevo del 2023 respecto al 2022 es el aumento de la pobreza en el G. El G, ¿no? Prado. De Valliordóñez para arriba, Prado, Sayago, Peñarol, que estaba en el grupo del medio, muy tirando hacia arriba, pero en el medio está ahora claramente en pobreza, igual que el A, el F y el D. O sea, su pobreza incrementó por encima del promedio, digamos, y lo ubicó junto a los demás. Antes de pasar al tema desigualdad rápidamente, he dejado de escuchar el concepto periferia, cuando se refería a temas económicos, no solo dentro de un territorio, sino incluso se lo utilizaba hasta el nivel de países, ¿no? Sí, claro. Y ahora hace tiempo que ese concepto ya no se maneja. Sí, eso es verdad. Yo tengo un amigo que cuando hablo de heterogeneidad estructural, me dicen, no, no, heterogeneidad estructural no, dependencia y periferia, digamos. Países centrales, países dependientes, países metropolitanos, países periféricos, ¿no? Es verdad, sí. Porque el concepto estaba ligado a una... No era una discusión semántica, ¿no? No. Estaba ligado a una discusión conceptual, y es que la existencia de las periferias está asociado a las ganancias de los centros, digamos, ¿no? Claro. Tanto entre países, ¿no? El famoso intercambio desigual, digamos. Es como una fuerza centrífuga de la sociedad. Claro. Entonces, es imposible explicar el altísimo desempleo y pobreza en Artigas sin saber cómo funciona la economía uruguaya en su conjunto y cómo está inserta la economía uruguaya en el mundo. Eso es lo que se llama la teoría de la dependencia, digamos. Y ahí aparecían los conceptos de país periferico. Es así. Y esta heterogeneidad estructural tiene algunas particularidades propias de las zonas que están más jorobadas, pero también tiene forma parte de un esquema de acumulación centrípeda, digamos. Según, centrada, claro. Centrada hacia adentro. Hacia adentro. Bueno, estos un poco son los datos de pobreza. Los datos de desigualdad confirman lo que uno esperaba. Los datos de desigualdad se mueven mucho menos que los datos de pobreza, porque son más lentos. Porque implican modificaciones más estructurales de la sociedad, digamos. Ahí hay dos indicadores que se usan normalmente. El INE, en este informe del martes, publicó cuatro. Hay dos que son los que más se usan. Uno es el índice Gini, que es un índice que lo que hace es agrupar a la gente, a las personas, por su ingreso y luego ver cómo se distribuye ese ingreso a lo largo de la cadena, digamos, ¿no? Entonces, para entenderlo, si ese índice de Gini fuera cero, quiere decir que todos tendríamos el mismo ingreso. Y si ese índice fuera uno, quiere decir que el ingreso todo lo tiene una sola persona. O sea que cuanto más cerca de uno, está más desigual. Más desigual. Entonces, ¿qué fue lo que pasó histórico? Repito, es un índice que se mueve muy poco. ¿Y qué fue lo que pasó en el Uruguay? Ahora está buscando el índice. Que se traje aquí. Hay unos cuantos elementos allí para... Ahí está la gráfica. Entonces, el índice hasta el 2004, acá está solo el 2004, había subido. O sea, en los 90, la característica era que la economía crecía, creció mucho, hasta la crisis del 2000, con aumento de la desigualdad. Luego viene la gran caída durante el gobierno del Frente Amplio, sobre todo entre 2008 y 2013, se está en una caída que se ve muy potente, y luego un cierto estancamiento desde el 2014 hasta el 2019, con un leve crecimiento, pero estancamiento. Ahora, si lo miramos, respecto a 2019, ha crecido el índice de Gini. De 38,3, o sea, a 39,4. Es una suba... El INE no publicó los márgenes de error del índice de Gini, o sea, que no sabemos si eso está dentro del margen de error o no, pero igual es una suba... Para un índice que se mueve poco, es una suba significativa. Está estancado respecto al 22, pero crece respecto a 2019. Y el otro indicador que se usa mucho es cuánto gana en promedio el 10% más rico respecto al 10% más pobre. Hay que recordar también, yo esa gráfica no la traje, pero hay que recordar que cuando el Frente asumió era 19,1. O sea, prácticamente el 10% más rico ganaba 20 veces lo que ganaba el 10% más pobre en promedio. Lo que no quiere decir que en ese 10% más rico haya gente que ganara 100 o 200 veces más. Pero el ingreso promedio, eso bajó hasta 11,1. O sea, hasta 11 veces. Ahora está en 11,7. O sea que efectivamente es una diferencia. Como dicen los que han estudiado y son teóricos del tema de la desigualdad, lo que se ve en 2019 al 2013 es una tendencia a la desigualdad, claramente, y por lo tanto un crecimiento de esa desigualdad. También, recordarlo nuevamente, en una economía que ha crecido. Entonces, ese es un poco los datos más relevantes sobre la pobreza y la desigualdad. Ahora hay que ponerse a mirar algunos datos más, pero seguramente cuando nos metamos en los microdatos, aquellos datos que hicimos para el primer semestre del 23 y que yo expuse aquí sobre las peores condiciones, lo que se llama multidimensional, las peores condiciones de vivienda, de acceso a la educación y de informalidad en el empleo de los sectores más pobres, se va a confirmar. O sea, vamos a tener una tendencia no sólo al estancamiento de la pobreza y la desigualdad, sino también de las condiciones de contexto de las personas que viven en situación de pobreza. Una realidad dura, entonces, la que tenemos en cuanto a cifras. Es una realidad dura y que además, voy a decir algo que es casi imposible que no pasara, porque hay un primer, una primera explicación que tiene que ver, porque Uruguay es uno de los únicos, es uno de los tres países de 12 que estudió la Cepal, no de toda América Latina, la Cepal estudió 12, o sea, que puede haber otros que no están viendo 12. Es una muestra, vamos a decir. Es una muestra. De los 12, es uno de los tres que todavía no volvió a los niveles pre-pandemia. Y eso tiene una primera explicación que me parece muy relevante y que capaz que la hemos perdido en su momento. La Facultad de Economía, Mauri de Rosa y Matías Brum, si no recuerdo mal, había hecho un estudio que decía que la inexistencia de políticas de compensación frente a la pandemia hizo que la pobreza aumentara mucho y que con aquel momento, si no recuerdo mal, también era un punto del producto que se invirtiera en compensaciones, se podría haber reducido a la mitad esa pobreza. Entonces, cuando vos arrancás con 100.000 personas más pobres que en relación a las 300.000 que había, es un 30%, o sea, porque capaz que 100.000 personas pobres más en Brasil no te mueve la aguja, pero en Uruguay, cuando había 300.000 subiste a 400.000, eso es muy relevante, empezaste con un punto de partida que para después revertir es muy difícil pero para peor después que lo se revirtió tampoco hubo políticas fuertes de compensación de la pobreza porque como dije al principio el problema de la pobreza es el hogar y los principales problemas de los hogares pobres ya lo vimos con el primer semestre del 23 es sus condiciones laborales, sus condiciones de acceso a la educación y sus condiciones de vivienda y esto se reafirma con una nota que salió ayer ¿puedo decir el diario? Sí, sí, claro. El observador por parte de Tomer Urbich trabajando con Matías Brun justamente con el que yo he trabajado mucho que dice que si entre el 100% de personas que están en pobreza un tercio son menores pero de los otros menores de 18 años menores perdón menores de 18 años menores de la edad de trabajar que fija el Instituto Nacional de Estadística de los dos tercios restantes el 20 el solo el 20% este está fuera del mercado laboral o sea la mayoría trabaja o trabajó y por lo tanto recibe unas apelaciones o son muy poquitos o se dedica a quehaceres del hogar es decir tiene una actitud hacia el trabajo pero el principal dato que da para no extendernos el principal dato que da es que la informalidad en los no pobres es el 21% la informalidad en los pobres es un 71% entonces está claro que el problema de la salida de la pobreza está ligada al mercado de trabajo por algo la pobreza en el frente bajó sobre todo por la política salarial porque si ustedes miran el informe de pobreza van a ver que la línea de pobreza es relativamente alta o sea no se sale con una transferencia monetaria de 4.000 pesos o de 5.000 pesos esas transferencias pegan en los niveles más bajos de la pobreza en lo que podría ser la indigencia la otra pega el salario pega conseguir un empleo menos precario pega digamos acceder a condiciones de salud y de vivienda por eso la política para combatir la pobreza es integral y tiene que ver con estos temas básicamente del mercado laboral y ahí está la principal manera de pensar la salida a la pobreza digamos Daniel muchísimas gracias completísimo el informe la audiencia ha reaccionado con muchísimos mensajes que no me daría el tiempo porque además son son conceptuales los comentarios que llegan son con desarrollo pero bueno creo que nos nos sirvió a todos para para contrastarlo de pronto también con con algunas algunos mensajes que llegan desde el gobierno de la coalición de gobierno que por lo menos cuando los escuchamos no tienen en cuenta estos temas que tú nos trajiste hoy y está claro que hay una película que hay que mirar que es la tendencia al empeoramiento de la pobreza y la desigualdad pero también hay que mirar la foto actual porque la foto actual si tú decís en el 2022 el 2023 los salarios reales crecieron el empleo creció los precios bajaron porque la inflación del segundo semestre en alimentos fue cero sin embargo las personas que están en el tramo peor digamos esas no mejoraron esto es lo que dicen estos datos esto es como las plataformas de streaming hay películas que no vemos que están allí pero que no vemos no vemos hay que traerlas muchas gracias una vez más nos reencontramos con ustedes que no vemos Gracias.